Haz el 5 con la mano, así, así, ahora vételo, o sea, dale la vuelta y vételo acercando como si te fueras a tocar tu pecho, ajá, pero sepáralo tantito, como que esta y la otra, y el otro, digo, ahorita no lo puedes hacer con el micrófono, pero el otro sería como igual, no, 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 sin moverlo tanto y como que, como mientras te pasas haciendo así, ándale, por ahí, por ahí, vaya, va. No, así es otra cosa, ¿verdad? Es más chinelo. Haz lo que quieras, Armando. Haz lo que quieras. Para abajo, para abajo, para abajo. Haz lo que gustes. Machún te lo estáis, ¿no? Sí, totalmente. ¿A qué te refieres con él? Ni, ni, ni. Gracias, Nachita. Ni, 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 ni. Ni. Así. Va, va colgando de un hilito mi corazón, mi corazoncito, busco refugio en otro amorcito. Mi gabancita sigue tu empeño. Esta pareja... ¿Claro? Mi infierno es un capricho y como vivo de su recuerdo. En dolores sabrosos días. ¿A qué te refieres con eso? Esto parece... Nada más tectónico. En dolores sabrosos días. ¿De qué rayos hablas? Para abajo. Es hipnotizante, ¿eh? Cállate, mi esposa está en la otra habitación. Cállate, mi esposa está en la otra habitación. DJ Hot. Unos burpees, ¿no? Por miedo te temblan. Saquen los burpees. A ver, Armando, voltea para lo de Migo. Voltea, ahí así, quédate. Not you now. Brinco. Not you now. Ahora di a Scoupling. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Miren mis ojos en tal ex. Ven acá, enseñan los ojos a los pits aquí. Mis ojos. A ver, ahorca la cámara. Barras, mi amor. Más violento. Matsu Baby. Matsu Baby. Kiss Baby. Y ahí sale la voz de la suta Alexa. Save me. A ver, escupe la cámara como Kurt Cobain. Imaginera. Un besito a la cámara. Un besito. Ah. Ángel. Dili Ar. A ver, vuelve a intentar el Ascaplin. Ascaplin. Es que es voltear para allá y saltar. Ah, bien. Eso se llama latigazo de Kaplin, ¿no? Es helicóptero. Ah. Kaplin. O sea, el Kaplin se da cuando azota, ¿no? Contra tu pierna. Y lo mientras el helicóptero. Así va a brincar el piojo al ratito. Ah. Ah. Se llama. ¿Qué ducho? El whiplash. ¿Qué le esperamos, don piojo? Helicóptero. Ese es el helicóptero, ¿verdad? Helicóptero. Matsu Baby. Es Matsu Baby. Matsu Baby. Punchy one two, point two, point two. A ver, un último intento de Ascaplin. Ah, bien, ¿eh? ¿Una más? A ver. Es que es un salto. No. Y ahí salta. Ahí salta. Brinca, brinca. Ahí está. ¡Ay, está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Kaplin. Bien. Se logró. Nos vamos, Piti. A la. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah. Ah.